... Es lunes, 20 de marzo, buenos días Castilla y León. 15.000 personas han salido a la calle en Benavente... ...contra el cierre de una planta del hospital. Es la décima protesta para pedir una sanidad pública de calidad. 15.000 personas han salido a la calle en Benavente. 15.000 personas han salido a la calle en Benavente. La celebración del Día del Padre nos deja la reivindicación... ...de la Asociación Regional por la Custodia Compartida. Piden igualdad de padres y madres para estar con sus hijos. El sol brillará hoy para recibir a la primavera. Las temperaturas seguirán marcando por encima de los 20 grados... ...pero el cambio de estación traerá lluvias a partir de mañana martes. Después de más de una semana de protestas, lejos de atenuarse... ...la voz de Benavente y su comarca, se eleva. Este domingo la manifestación que ha recorrido las calles... ...ha sido la más multitudinaria de las celebradas hasta ahora. 15.000 personas han participado en ella... ...para reclamar que no se cierre la primera planta del hospital... ...y para pedir también que la plantilla actual... ...se refuerce con más profesionales. Quieren que sus reivindicaciones se oigan alto y claro. La comarca y todo Benavente lo necesita... ...por no tener que ir a Zamora. No hay especialistas, no hay nada de nada, o sea que... A mí, por ejemplo, he estado ocho meses en León... ...y le contaría muchas cosas, está muy mal. Como ellos, miles de voces han clamado por las calles... ...del centro de Benavente, no al cierre de la primera planta... ...del hospital. Los números del gerente regional de salud no les convencen... ...tampoco las promesas, quieren hechos, exigen más recursos... ...y personal que conviertan a este centro sanitario... ...en un hospital comarcal real. No nos vale a ninguno de los alcaldes que se va a estudiar la situación... ...nos vale que verdaderamente, a partir de este momento... ...se planteen soluciones, que se contraten personas... ...que se dote de vida a este hospital mediante la contratación... ...también de profesionales. Asegura que representará a 30.000 personas... ...en la próxima reunión con el consejero... ...también a todos los alcaldes de la comarca... ...todos a una, sin colores políticos. Es el consejero quien tiene que implicarse... ...y tiene que dotar del personal suficiente... ...para el mantenimiento de la sanidad digna... ...en la comarca de Benavente. Y sin edad, los jóvenes presentes siempre... ...en las fiestas del Toro en Maromado... ...también han estado en esta marcha histórica... ...la casualidad ha querido que la multitud... ...haya tenido que dejar paso a una ambulancia... ...un símbolo de la concentración... ...que pide paso a la sanidad pública en la comarca. A esas voces se ha sumado la del secretario general... ...de los socialistas en Castilla y León. Luis Tudanca asegura que la Junta... ...no puede mirar hacia otro lado. El martes en el Pleno de las Cortes... ...el PSOE volverá a preguntar al gobierno regional... ...por las razones del cierre. Hemos visto como el Partido Popular... ...lejos de rectificar ha querido seguir provocando... ...de forma indecente a los ciudadanos, amenazando... ...vamos a seguir reivindicando lo que es justo... ...vamos a seguir defendiendo la sanidad pública... ...y vamos a seguir estando en la calle... ...al lado de los ciudadanos... ...que es donde debería estar el señor Herrera... ...es donde debería estar el consejero de Sanidad... ...y ya hoy, y no me cansaré de decirlo... ...vuelvo a pedir la dimisión o el cese del consejero. Renol ha anunciado la retirada del cuarto turno de producción... ...en su planta de Villa Muriel de Cerrato, en Palencia... ...será en junio, después de casi un año... ...funcionando para dar respuesta a la elevada demanda... ...de los modelos Megane y Catllar... ...sin horarios de fines de semana y sin festivos... ...se perderán centenares de empleos. En mayo de 2016, Renol acordó poner en marcha... ...un nuevo plan industrial en su planta palentina... ...que preveía la contratación de cerca de mil personas. La elevada demanda del Catllar y del nuevo modelo Megane... ...llevó a la marca del Rombo a querer implantar... ...un nuevo turno con el que incrementar... ...su capacidad de producción. Unos meses después, en septiembre... ...arrancó el cuarto turno en la factoría de Villa Muriel de Cerrato... ...con el que el pasado ejercicio... ...se superó el máximo histórico de la planta... ...al alcanzar los 332.000 vehículos producidos. Este turno ha funcionado desde entonces... ...fines de semana y festivos... ...dando trabajo a cientos de personas... ...que ahora viven en la incertidumbre... ...de no saber si formarán parte del grupo de recolocados... ...o del de prescindibles, que podrían ser al menos 600. La preocupación es palpable entre la plantilla del cuarto turno. Muchos trabajadores acudieron a Palencia desde otras provincias... ...en busca de un futuro laboral que ya tiene fecha de caducidad. En junio, Renault retirará el turno extraordinario... ...satisfecho, eso sí, por el incremento propiciado... ...en las ventas del grupo. Al ser una medida puntual que obedecía al pico de demanda... ...de los nuevos modelos, esta decisión era previsible... ...pero no por esperado, el mazazo del fin del cuarto turno... ...ha sido menor en una provincia donde Renault... ...es probablemente el principal motor económico... ...al dar trabajo a 5.000 personas... ...a las que habría que sumar el empleo indirecto... ...que su actividad genera en empresas de transporte y auxiliares. Con su desaparición, la normalidad volverá a la planta... ...con tres turnos de producción... ...mañana, tarde y noche. Los vecinos de Valladolid siguen pidiendo a su ayuntamiento... ...que no abandone el proyecto del soterramiento del tren... ...así se lo han hecho saber al alcalde en la Asamblea... ...de la Federación de Asociaciones Vecinales este domingo... ...allí han aprobado una moción para exigir al consistorio... ...explicaciones por el alto coste del nuevo proyecto... ...de integración en superficie. Los vecinos también se han mostrado muy críticos... ...con el Partido Popular por no llevar a cabo el soterramiento... ...en sus 20 años de gobierno municipal. Los dos partidos que, digamos, tienen el gobierno municipal... ...llevaban en sus programas electorales el apoyo y la defensa del soterramiento... ...pues de repente hay un cambio y ahora ya resulta que no se va a soterrar. En los programas de gobierno se realiza un propósito que es hacer el soterramiento... ...y en este momento con lo que nos topamos es con 404 millones de euros de deuda... ...la imposibilidad de pagarlos y un coste adicional de otros 1.200 millones... ...que nadie está dispuesto a poner y que desde luego el ayuntamiento no puede poner. Mariano Rajoy asegura que quiere agotar la legislatura... ...pero tras la crisis de la estiva sabe que va a tener que contar con apoyos para hacerlo. Por eso ha aprovechado su intervención en el Congreso de los Populares Andaluces... ...para pedir al resto de partidos responsabilidad para mantener la estabilidad política en España. Mi objetivo es llegar al final de la legislatura y haré todo lo que pueda, todo lo posible... ...y lo imposible si se puede hacer, que yo creo que también, para que sea así. Pero es necesario algo de estabilidad política y es necesario que episodios como el de los estivadores... ...que hemos vivido esta semana no se vuelvan a repetir nunca. Ha sido un fin de semana de congresos autonómicos para el Partido Popular. En Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por el caso auditorio, ha recibido el respaldo mayoritario de sus compañeros. Ha obtenido el 93% de los votos y el apoyo explícito de Martínez Maillo en persona... ...y de Mariano Rajoy a través de su cuenta de Twitter. Pedro Antonio Sánchez asegura que tiene la conciencia tranquila y llama a butroneros... ...a los que siguen pidiendo su dimisión como presidente de Murcia. El expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, será el rival de Angela Merkel en las elecciones de septiembre. Schulz ha sido elegido por unanimidad candidato y presidente del Partido Socialdemócrata. Y no lo ha podido hacer de mejor manera. Schulz, de 61 años, ha obtenido el 100% de los votos... ...de los 600 delegados reunidos en el Congreso Extraordinario de este pasado fin de semana en Berlín. Fuera de España, las autoridades francesas continúan atando cabos para conocer por qué actuó... ...el atacante abatido en el aeropuerto de Orly y también si lo hizo con algún tipo de apoyo. Su padre, detenido inicialmente, ha negado que su hijo fuera terrorista y que se hubiera radicalizado. Un hermano y un primo están siendo interrogados. En el encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, que se ha celebrado este fin de semana en Segovia... ...se ha podido escuchar el testimonio de Leima Gowey. Este premio Nobel de la Paz en 2011 ha subrayado el papel decisivo que desempeñaron las mujeres... ...para conseguir la paz en la guerra civil de Liberia. Tomando ese ejemplo, ha pedido que se reconozcan los movimientos existentes en diferentes conflictos... ...como el de Siria, liderados por mujeres que buscan la reconciliación. En mi libro ya dije que muchas veces, cuando se habla de la guerra, nadie se enfoca en las acciones de las mujeres... ...pero hoy en día, en Siria, están luchando por la paz. En Sudán del Sur hay mujeres que están defendiendo la paz. Pero cuando uno ve la televisión, en la CNN, nadie muestra a estas mujeres. Dos personas han muerto en un tiroteo en un pub de Alcorcón, en Madrid. Un hombre entró en un bar de copas y disparó a Bocajarro, al camarero y a una mujer que estaba en la barra. Según la versión de varios testigos, podría tratarse de un ajuste de cuentas... ...porque el agresor conocía a las víctimas. Aún así, la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Además de los dos fallecidos, otra persona resultó herida, la pareja de la mujer abatida a tiros. La celebración del Día del Padre nos deja los mensajes reivindicativos... ...de la Asociación Regional por la Custodia Compartida. Este domingo se han concentrado en Valladolid para pedir un cambio legislativo... ...que permita que padres y madres, siempre que sea posible, estén en igualdad de condiciones... ...al asumir la custodia de sus hijos. Actualmente, en las separaciones y los divorcios, los casos de custodia compartida son minoría. Algo que aseguran no solo perjudica a los padres. Que esto no puede ser, los menores tienen que estar igualmente con el padre y con la madre... ...porque son los grandes perjudicados en todo esto. Incluso la familia paterna somos muy perjudicados porque no podemos disfrutar de nuestros nietos. Entonces, queremos que el gobierno nos ponga una ley, siempre y cuando se pueda, de custodia compartida. El Día del Padre se celebra en muchas casas y es especial en aquellas donde los hijos son menores. Hoy vamos a conocer un caso que hoy por hoy es poco habitual. El de un padre con siete hijos. Este es el regalo de Borja, este el de Clara o este el de Carmen y así hasta siete. Primero hay que envolverlos y después esperar a que despierte papá. Me llamo Rafa Martínez Almeida, vamos, yo soy madrileño pero me he casado con una pucelana y somos padres de siete hijos. Soy Iván que ya estoy conduciendo y en inglés una tarjeta. Me he levantado a las seis de la mañana, he hecho una tarta. Y las manos a tíltalo. Aquí y aquí. Para esta familia hoy es un día especial. Tenemos una pantalla y con un disco duro ponemos una película y es la forma que tenemos de celebrar o luego ir a dar un paseo todos. A diario se mezclan momentos de estrés. A los deberes, como esto, pues no quiero. Pero merece la pena. Y es una lucha diaria pero en mi opinión es lo mejor del mundo. Rafa siempre saca un rato para cada uno. Lo que más me gusta hacer con mi papá es jugar con él al monstruo. Es un juego que él es el monstruo y nosotros le atacamos a él mientras que él está dormido de mentira y él nos ataca y nos muerde. Así que sus hijos consideran que... A veces es un superpapá. O por lo menos cargado de superpaciencia porque un padre, decía ruso, vale por 100 maestros y más si lo es de 7 hijos. 2.000 piezas de Playmobil van a recrear el Cerco Anumancia y el Imperio Romano. Es una forma de hacer que la historia sea atractiva también para los más pequeños. En la asociación Tierra Quemada trabajan estos días para poder inaugurar el próximo sábado. Pero ya se pueden ver algunas batallas, el campamento de escisión o detalles de la cultura celtibera. Los mejores chorizos del mundo son dos y son de Soria, de San Pedro Manrique y de Covaleda. Son los ganadores del concurso celebrado en esa localidad. Chorizos Culares, artesanos y largos competían por este premio que cumple su cuarta edición. Además, los amantes de las chacinas también han podido disfrutar durante el fin de semana de la Feria del Chorizo Artesanal. Robert Parker es uno de los mayores gurús del vino a nivel mundial. Sus opiniones siempre son altamente consideradas en el sector y cuando hace una buena crítica de una bodega, eso nunca puede ser mala señal para ellos. Pues eso es lo que ha pasado con una bodega soriana. Parker ha situado a tres de sus vinos entre los 25 mejores de su prestigiosa lista. Llanos del Almendro, La Mala y Valdegatiles. Tres nombres que pisan fuerte en la famada lista Parker de vinos. Su secreto para estar entre los 25 mejores, la excelente materia prima soriana. Estamos en torno a los 950 metros de altitud, estamos al límite del cultivo, esto hace que sea un viñedo, una zona muy poco productiva, pero que dé vino sobre todo con mucha, mucha frescura. Otro pilar fundamental es el suelo, como veis es una orografía de valle bastante resonada y nos permite tener en muy poco espacio de terreno diferentes tipos de suelos, suelos arenosos, suelos arcillosos y diferentes profundidades hasta la roca caliza. Y otro pilar fundamental, y el más fundamental, es el viñedo que veis, es un viñedo muy, muy viejo. Intenso, aterciopelado, suave, cada uno de estos vinos reúne unas características que lo convierten en un producto indispensable para cualquier amante de la enología. El Llanos del Almendro, que es uno de nuestros tres vinos de pago, es un vino muy especial, muy delicado. La Mala es un poco el mito de Dominio de Atauta, es el vino más especial. El Valegatiles es una parcela que está en el fondo del valle, es un suelo profundo, casi dos metros, y un suelo 100% arcilla. Un logro no solo para Dominio de Atauta, que se consolida como un referente del sector, también para Soria, que demuestra de este modo que aquí se elaboran los mejores vinos. Después de los deportes nos vamos a los montes de Soria. Solo en esta época se recogen los marzuelos. Es una seta difícil de ver porque se esconde entre el musgo, pero este año hay otra razón, la climatología. La escasez de lluvias ha hecho que no haya proliferado tanto como en otras campañas. Y en Ávila, el Centro Militar de Cría Caballar nos abre sus puertas. Aquí entrenan a los caballos, que luego formarán parte de la Guardia Real, por ejemplo. Además, recorreremos la exposición que alberga objetos sobre su labor y su historia. Hoy, los sindicatos CESIF, UGT y Comisiones Obreras presentan una campaña conjunta de movilizaciones para mañana martes y para el 3 de abril. Acciones con las que quieren reclamar la jornada de 35 horas, la eliminación de la tasa de reposición, la oferta de empleo público extraordinaria para 2017 y la recuperación salarial de los empleados públicos. Pachi López vuelve hoy a Castilla y León. Es la segunda vez en menos de una semana que el candidato socialista visita la comunidad. Si hace unos días se reunía en Benavente con militantes del PSOE, esta mañana lo hará en Toreno y ya por la tarde en León, en la capital. Y a las 11 y 29 minutos cambiamos de estación. Entra la primavera, que durará exactamente 92 días y 18 horas. Lo hace con temperaturas agradables en torno a los 20 grados. Último día de buen tiempo. El sol predominará en toda la comunidad. Solo van a aparecer algunas nubes en las provincias de Palencia, Burgos y Soria. El mercurio marcará por ahora valores similares a los que hemos tenido esta semana. La máxima más alta será de 24 grados y la registrarán en Valladolid. Cerca le siguen Zamora con 23, Salamanca con 22 y Soria con esa misma máxima. A primeras horas de la mañana podrán registrarse mínimas de en torno a unos 5 grados. Se esperan cielos despejados para el día de hoy y sobre todo mucho sol. El cambio drástico de tiempo se producirá mañana con la llegada de lluvias a toda la comunidad. El marzuelo, que solo crece en estas fechas, es una seta vergonzosa. Crece entre el musgo. Es bastante difícil de ver a simple vista, pero este año aún hay más motivo para no encontrarla. Necesita mucha humedad y la falta de lluvias se ha notado este año en el monte soriano. El marzuelo ya no hace honor a su nombre. Hasta ahora se trataba de una seta muy puntual. En los montes de Soria apenas se ve este año. Parece que se va como retrasando un poquito más. Sí que van apareciendo marzuelos. Lo que pasa es que lo de este año ya es mucho más grave. Llevamos arrastrando la sequía prácticamente desde el verano pasado. Y estas temperaturas tan altas le son muy malas. Tocas el musgo y está deshidratado. El que coge marzuelos es porque está todo el día buscando y buscando y buscando. Reconocer el Higroforus marzuelus no es complicado. Tiene un pie bastante grueso, robusto y corto. Y sus láminas son muy gruesas y espaciadas. Hay mucho espacio entre cada lámina. La cutícula es gris, o sea lo que es el sombrero, con tonos blanquecinos. Y tiene pequeños como fibrillas y líos. Es una seta que necesita mucha humedad y que incluso podría encontrarse entre la nieve. No es fácil localizarla, aunque a su favor pueda que es de las pocas que hay en esta época y que a los corzos también les gusta. Y ves simplemente el puntito blanco del marzuelo que ha dejado ahí el bocado del corzo. Y a raíz de eso, como salen grupitos, ya puedes encontrar el resto. Pero verlos es muy difícil, aparece enterrado. Su sabor muy suave al paladar hace de esta una de las setas más apreciadas. Desde la época de los Reyes Católicos, los distintos gobiernos han estado vinculados de una u otra forma a la cría de caballos para las Fuerzas Armadas. Actualmente el Ministerio de Defensa tiene repartidos por todo el país diferentes centros de cría caballar. Una exposición que se podrá ver en varias ciudades españolas recuerda la historia de esta tradición en Ávila. El Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, situado junto al Colegio El Pradillo, puede que aún sea desconocido para muchos, pero con actividades como esta pretende hacer ver la importancia de las labores que aquí realizan. El suministro de caballos a distintas unidades militares, como puede ser la Guardia Real y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la formación ecuestra y caballar para oficiales u oficiales tropas. A lo que se suma la investigación, por supuesto con herramientas más modernas que las que ven que se pueden contemplar en la exposición, sin olvidar la cría canina, entre otras funciones. En la actualidad de las instalaciones hay unos 70 perros y 47 sementales equinos. Debemos tener en cuenta que Cría Caballar ha intervenido a lo largo de siglos, a lo largo de los años ha intervenido en el fomento y la mejora de las distintas razas y en la conservación de distintas razas equinas. Con todo ello, lo que se quiere mostrar es el trabajo de los diferentes centros militares de Cría Caballar y reivindicar la importancia de la labor realizada por el servicio en la Cría y Doma de Caballos para dotar a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Nos vamos, pasen un buen día. Adiós.